Vamos a revisar algunas características y funcionalidades de esta terminal punto de venta. Es la terminal de VAS y asimismo en la caja descriptiva tenemos la siguiente información. Pago sin contacto, pago de nuestras ventas en menos de 24 horas y también tenemos pago a plazos. También las tarjetas que nosotros vamos a poder aceptar con esta terminal solamente son las siguientes tarjetas con el respaldo Visa, Mastercard, Carnet y American Express. Si nos llega alguna otra tarjeta, no la vamos a poder cobrar y esto ya es un punto negativo que tiene esta terminal, ya que hoy en día hay otras terminales que ya nos ofrecen mejores respaldos. Por ejemplo, tengo esta terminal de mercado pago, la Point Air, que aquí tenemos los siguientes respaldos como son Visa, Mastercard, American Express, Carnet, Si Vale, Toca, Tengo. Así como también vamos a poder cobrar Sodexo y también tarjetas en NREF. Así mismo vamos a ver cómo es esta terminal punto de venta y vamos a ver qué más nos informan. Tenemos aquí, te ofrecemos nuestra mejor tasa. La comisión que tiene esta terminal es del 2.99% más el IVA, es decir, es el equivalente al 3.47% ya con el IVA incluido. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros cobramos 100 pesos, lo que nos estarían descontando serían 3 pesos con 47 centavos. Esto es en dado caso de que nosotros solamente cobremos 100 pesos. Si nosotros cobramos 500 pesos, estaríamos recibiendo solamente 482 pesos con 65 centavos. Asimismo, la comisión por 5 mil pesos sería 173 pesos, bien por 5 mil pesos de cobro, 173 pesos con 50 centavos. Por 500 pesos, la comisión sería de 17.35, 17 pesos con 35 centavos. Esta es la comisión, el 3.47, 2.99 más el 16% es el equivalente casi al 3.47%. Eso es lo que nos cobran por cada transacción aprobada. Mucha información referente a la comisión no hay en la aplicación. Yo traté de hacer la consulta y no vi mucha información. Esta terminal también aclaro no es mía, solamente me la prestaron. Yo hasta el momento no he podido solicitar mi terminal debido a que no he podido configurar el apartado de negocio, ya que no me permite a mí a través de la aplicación. Ya me puse en contacto con el área de soporte, sin embargo, hasta la fecha, ya casi con dos meses, no me han podido dar alguna solución. Asimismo, vamos a revisar cómo viene esta terminal. Esto es lo que nos envían con esta terminal. Bien, aquí tenemos el cable y eso es todo lo que viene solamente. Vamos a hacer el primer encendido de esta terminal y asimismo vamos a hacer la vinculación de la misma. Bien, con esta terminal me hicieron mención de que ya hicieron algunos cobros, ya que solamente me la prestaron, pero me hicieron mención de que algunas cosas que hacen mención aquí, por ejemplo, la caja descriptiva, no son así. Por ejemplo, ofrecen pago de las ventas en menos de 24 horas. Sin embargo, me informaron de que en una ocasión hicieron un cobro el día lunes y promedio les tardó dos días en que se vea reflejado. Yo también me puse en contacto con el área de soporte y ellos me dijeron de que el dinero está disponible en menos de 24 horas naturales. No son horas hábiles. Sin embargo, las personas que ya usaron esta terminal me notificaron que un día un cobro les demoró dos días. Todo lo que cobraron en un día les demoró dos días en que les llegara su dinero. Es decir, cobraron el lunes, les llegó el día miércoles. Bien, tuvo que haber llegado el día martes, pero no les llegó el día martes, les llegó hasta el día miércoles. Entonces, esto ya es un punto un poco negativo, ya que hoy en día hay algunas terminales también que ya nos ofrecen la opción de que podamos retirar nuestro dinero el mismo día. Por ejemplo, con las terminales de mercado pago, con cualquier terminal de mercado pago vamos a poder recibir el dinero de nuestras ventas el mismo día. Yo, por ejemplo, hasta la fecha sigo utilizando mucho las terminales de mercado pago debido a que a veces es necesario o llego a ocupar el mismo día el dinero que yo llego a cobrar. Bien, entonces también en la descripción del video les comparto descuentos para estas terminales de mercado pago y así las puedan obtener a un costo más accesible. Bien, vamos a hacer la vinculación. Aunque esta terminal ya está vinculada aquí a la cuenta de BAS, es algo muy similar a la primera vinculación. Lo mismo que voy a hacer en este momento es como si se estuviera haciendo la vinculación por primera vez. Este apartado de negocio lo tenemos que configurar. Ahorita ya tenemos acceso, pero cuando no hacemos la configuración nos va a solicitar que subamos la información de nuestro negocio. Una vez que subimos esa información, que es información muy básica, ya nos va a aparecer esta pantalla y asimismo ya vamos a poder solicitar la terminal. Hay dos formas de cómo se puede solicitar esta terminal. La primera opción de cómo la podemos solicitar es a través del apartado de negocio. La segunda es el apartado de compras. Nos vamos al inicio, nos vamos a compras y aquí en este apartado vamos a poder solicitar la terminal. Tiene un costo de 240 pesos y esta es una forma de cómo no la deberíamos pedir. ¿Por qué? Porque si nosotros la pedimos por aquí y no nos dan acceso al apartado de negocio, no vamos a poder utilizar la terminal. Yo particularmente no solicité la terminal, pero si lo hubiera solicitado por esta forma, hasta el momento no podría acceder al apartado de negocio. Yo en mi cuenta personal, yo no puedo acceder al apartado de negocio. Ya me puse en contacto con soporte. Sin embargo, hasta la fecha, como les hacía mención, no ha habido ninguna solución. Bien, esa es la primera forma en el apartado de compras, que es la forma de cómo no la deberían de pedir, porque si no les permiten el acceso aquí a su negocio, no van a poder usar la terminal. Esta es la siguiente forma. Vamos a poner la clave que nos compartieron. Vamos a ver si es esa. Y asimismo, esta es la segunda forma, que esta es la forma correcta de cómo se debería de solicitar. Como ustedes pueden visualizar, aquí dice, aquí está la imagen para que podamos solicitar la terminal. Vamos a poner la quiero y nos manda aún así también al apartado de compras. Pero de esta forma ya nos dieron acceso al apartado para que podamos utilizar la terminal. Para que nosotros la podamos comprar, hay que ingresar dinero a la cuenta de VAS. Y asimismo, tenemos una cuenta clave. Si nos vamos aquí a inicio, bien, si nos vamos a inicio y después a mi cuenta, bien, o a dinero, inicio, vámonos aquí a pagos. Y parece que está en el apartado de dinero. Tenemos una cuenta clave, un número de cuenta clave y un número de cuenta. Esta terminal, como ustedes pueden visualizar, tiene respaldo, tiene soporte de Banco Azteca. Es decir, todo lo que nosotros cobremos con esta terminal lo vamos a poder sacar sin comisión a través de los cajeros de Banco Azteca. Ya sea a través de código QR o ya sea a través de la tarjeta de VAS. La tarjeta de VAS también la podemos solicitar sin costo alguno. Y para ello lo tenemos que hacer. Si no mal, recuerda, es en el apartado de dinero. Ponemos la clave que nos compartieron y asimismo nos va a dar acceso. Por ejemplo, aquí está datos de la cuenta. Ya aparecen aquí datos de la cuenta del titular. Si aquí seleccionamos, ya nos aparece el número de cuenta, así como también la cuenta clave. Aquí tenemos tarjeta digital. Aquí ya solicitaron la tarjeta, pero no la han activado. Aquí la tarjeta ya la solicitaron. Cuando aún no la solicitan, aquí les va a aparecer el botón para que la puedan solicitar. Y asimismo, para que pongan la dirección. Y promedio les puede demorar una semana en que les llegue esa tarjeta. La terminal también me comentaron que les llegó en aproximadamente una semana. Entonces, todo el dinero que ustedes cobren va a llegar aquí a esta cuenta de VAS. Que va a estar vinculado con su tarjeta de VAS que les llegue. O bien, también lo van a poder sacar a través de código QR en cajeros de Banco Azteca sin ninguna comisión. Vamos ahora sí a hacer un cobro con esta terminal. Vamos a poner a prueba esta terminal para ver cómo funciona. Y asimismo, vamos a hacer un cobro de 100 pesos con diferentes tarjetas. Para que podamos acceder. Algo que particularmente a mí no me gusta de la aplicación de VAS es que a veces tiene muchas fallas. A veces tarda mucho en cargar la información o en acceder a las páginas. Bien, vamos a poner en este momento 101 pesos. Vamos a cobrar. Vamos a poner cobrar. Ya está encendida la terminal. Esta vinculación que estoy efectuando en este momento es la misma vinculación como si lo hiciéramos por primera vez. Así como ahorita le hice. Así se vincula la terminal. Bien, nos pide activar Bluetooth. Nos solicita los permisos. Bien, ya se está vinculando. Bien, vamos a esperar un poco más. Esto es lo que a mí particularmente no me gusta. Que tarda mucho en que se conecte a la terminal. En otras terminales que son, por ejemplo, las de Mercado Pago es inmediato. Bien, aquí como ustedes vieron, tarda un poco. Vamos a ingresar la tarjeta. Bien, por 101 pesos. Esta tarjeta es dual. Son las tarjetas de Eibanco. Vamos a poner la opción 2. Y hasta el momento no la tengo configurada con NIP. Por lo tanto, no me la solicita. Ya se está procesando el cobro de 101 pesos. La tarjeta ya fue aprobada. Vamos a retirarla. El pago, aquí nos indica pago exitoso. Venta por chip. Aquí tenemos toda la información. Toda la información correspondiente. Y este dinero nos va a llegar hasta el día de mañana. Como les hice mención, estas personas me comentaron de que demoró dos días en que les llegara el dinero. Sin embargo, aquí prometen que en 24 horas está disponible. Pero a veces no es así. Vamos a hacer otro cobro solamente por un peso. Sí podemos cobrar aquí desde un peso. Nuevamente vamos a poner continuar. Continuar. Bien. Se está enlazando el dispositivo nuevamente. Y como ustedes pueden visualizar, sí es un poco tardado. Particularmente yo que estoy acostumbrado a las terminales de mercado pago, porque a veces llego a utilizar todavía la Point Blue para algunos cobros. Bien. Es inmediato. Bien. Vamos ahora sí a insertar la tarjeta por un peso. Vamos a, sí vamos a insertar. Y aquí sí nos solicita el NIP. Vamos a poner el NIP. Listo. Y en este momento el pago ya fue aceptado. Y por último voy a pasar esta tarjeta de Vexi. Vamos a ver cómo funciona con esta tarjeta de American Express. Bueno, es respaldo American Express. Vamos aquí a tachar. Bien. Vamos a poner ahora la cantidad. Vamos a poner aquí la cantidad de 5 pesos. Vamos a poder cobrar. Continuar. Continuar. Y vamos a esperar a que se conecte la terminal. Bien. Vamos a esperar un poco más. Esto es algo que no me gusta. Bien. Ahí está. Ya está lista. Todavía no está lista. Bueno, al parecer dice que ya. Ahí está. Ya está lista la terminal. Cuando aparece así es que ya está lista la terminal. Vamos a insertar esta tarjeta de Vexi que tiene respaldo American Express. Vamos a poner el PIN en este momento. Vamos a confirmar. Ya está procesando el cobro por 5 pesos. Y como ustedes pudieron visualizar, este es un problema que tiene esta terminal. Como ustedes pudieron visualizar, no pudimos cobrar una tarjeta de American Express con esta terminal. Aquí nos indica de que tiene el respaldo. Sin embargo, no pudimos cobrar. Esto ya estuve haciendo unas pruebas antes para ver cómo funciona. Debido a que no es mi terminal. Y como ustedes pudieron visualizar, no se pudo cobrar. Vamos a poner salir. Bien. Desde mi punto de vista, a mí se me hace una buena aplicación. Ya que tenemos muchas funcionalidades. Las cuales nosotros vamos a poder hacer a través de la aplicación. Por ejemplo, vamos a poder hacer pagos de servicio. Así como también recargas telefónicas. También vamos a poder efectuar transferencias desde la misma cuenta de BAS. Y así mismo también tiene aquí el apartado de compras, como ustedes pudieron visualizar. Tiene incluso también un apartado de, pareceme, donde podemos visualizar los canales de TV Azteca en vivo. No sé si ya hayan quitado esa parte. Aquí está en diversión. Aquí está. Televisión en vivo. Y podemos ver estos canales a través de la misma aplicación. Desde mi punto de vista, la aplicación se me hace muy buena debido a que nos ofrece diferentes productos a través de una sola aplicación. Pero considero de que sí deben solucionar todas estas fallas que presenta la aplicación en cualquier momento, que a veces no nos los esperamos y que nos marca algún error por cualquier motivo. La terminal también se me hace buena. Sin embargo, también deben mejorar algunos puntos en cuestión de los respaldos, que solamente tenemos cuatro respaldos. La comisión no es la mejor del mercado, ya que tenemos hoy en día mejores opciones con comisiones más bajas. El dinero aquí lo tenemos disponible en un día. Supuestamente son 24 horas naturales, pero a lo que me han comentado, a veces demora un poco más de tiempo en que nos llegue el dinero.